¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico evidente? ¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico? ¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico? ¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico evidente? ¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico evidente? ¿Qué es la educación en un país que tiene un desarrollo económico evidente?